Mamá, ¿por qué nunca me hablaste del abuelo? Murió antes de que vos nacieras. Yo sé. Pero quiero saber algo más. Yo sé que a vos te cuesta hablar, pero yo quiero que me cuente. Quiero saber, quiero saber cosas de él. Nunca me contaste nada. No sé, ¿cómo se llevaban con la abuela? ¿Qué hacían? ¿Cómo se llevaban con vos? Si tenían amigos. Sí. Un amigo tenía. Marcos. Era, era como un hermano. Era fotógrafo. Sí. De los mejores, sí. Pero... Tuvo muy mala suerte, pobre. En lo mejor, tuvo un accidente y perdió la vista de un ojo. ¿Qué habrá sido del pobre Marcos? Bueno, esta compá, no va más. Marcelo, tus asuntos los arreglas fuera del taller. Es la última vez que te lo digo. ¿Te quedó claro? Y muy claro, muy claro. Es la última vez que me lo dices. Está bien, no le desbola. Si en el caso a mí no te pongan nervioso. No le desbola. Se le pito catalán. Y, chao. Esto ya se termina. Hoy se termina. ¿Qué? Está bien. Es bueno que te rías. Es agradable. A la gente le hace bien, la sonrisa en las caras de la gente. ¿Eh? Además te digo, entre gente como nosotros, las garantías no son necesarias. Bueno, yo le agradezco la confianza, pero... Usted tiene que entender que, vio, para mí no es lo mismo. Se da cuenta. ¿Por qué? Por lo de Martín, vio. Por lo de Martín, que te lo advertí. Sí, usted me lo... Te lo advertí, te lo advertí. Lo conozco desde que nací. Pero no importa eso. No importa, los seres humanos son así. Las amistades empiezan por los afectos. Y a la hora de los contratos se abre todo el mundo. Lo nuestro es diferente. Empezamos por el contrato y esta amistad va a durar para siempre. Tu abuelo era un ser tan, tan querido por todos. Sobre todo por los chicos. ¿Vos sabés que había un grupito que lo esperaban todas las tardes cuando volvía del trabajo? Dejaban de correr, de pelearse, de jugar, lo que estaban haciendo, para ir a rodearlo. Él siempre les traía una sorpresa, que un paquete de carmelos, que una pelota. Una de esas historias maravillosas que él inventaba, donde él era el protagonista. Es muy querido. Uy. Pasaron 30 años y... Y todos se acuerdan de él. Hijito, yo tengo que pedirte perdón. Perdón. En estos 30 años nunca te hablé de él. Pero... Eso fue por un pedido muy extraño que me hizo... Poco... No sé cuánto tiempo antes de morir, pero muy poco. A mí me habían confirmado hace poquitos días... Que iba a tener un hijo, ¿no? Llegó a casa... Tiene una cara tan triste, tan triste... Que casi no lo reconocí. Me tomó las manos muy fuerte... Y me hizo prometerle... Que nunca te iba a hablar de él. Te das cuenta, no hablarte a vos. Nunca, nunca... Hablarte de él. Él ya sabía que... Ya sabía que no te iba a conocer. Después... Dijo algo así como... Que iba a llegar un momento... O que iba a llegar el momento... En que vos... Ibas a buscar la manera de saber... Y que él iba... Encontrar la forma de poder explicarte. ¿Será este ese momento? Cataño... Prens... ¿Dónde estás? Marcelo... Centro. Cosento. Bueno... Perdoné... No toque la curiosidad... No toque. La curiosidad no es buena. Bueno. Bien. Llegó la hora de la verdad. Vamos a firmar. En total... Después mañana vamos a mi oficina... Y vemos ahí el tema de las herramientas... Los locales y todo esto. Eh... Tenés como que... ¡Squipo, fiatto! ¡La rep... ¡Apagá! ¡Qué puta que lo pasó! ¿Qué se cayó? ¡Venme caliente! Uy, no es nada. Vene, vení acá, vení. No es nada. Ya está, ya está. No, no, no. El panuelo, no. No le quiero arruinar un panuelo. No, no te preocupes. Yo tengo una fábrica... Yo lo voy a poner acá. Gracias por todo, mamá. Ay, mi abuela. Gracias. Ay, me olvidaba de contarte algo. Se refiere también al abuelo. Hace unos dos meses, más o menos... Yo venía del mercado y se me acercó un señor. Era uno de esos chicos... Los que lo esperaban... Por la tarde, ¿no? Sí. Pero bueno, ya es un hombre. Me dijo que te quería conocer. Y entonces yo le di tu dirección. ¿Y se vean? Sí, sí, estoy bien, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿José no se llamaba? No, no. Creo que... Fernández o González. No, no sé muy bien. Era una puta que lo parió. Mire lo que... No te preocupes. Pon el gancho ahí, no importa. Eso es como un sello. Déjalo. Vamos a festejar. ¿Eh? Seguro que... Ahí va encima. Ah, ¿eh? Vamos a festejar. ¡Ojo! ¡Socio! ¡Ah! 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 ¡Gracias!